Escuchen el siguiente dato que se da en el conflicto de Rusia con Ucrania. En las últimas horas, según había Punto Pro en Mariupol, específicamente un general de uno de los países de la Organización del Tratado Atlántico Norte fue rodeado por las tropas del ejército ruso. El general de la OTAN, según este diario, dice que fue bloqueado por las tropas eslavas y unidades de la República del Donetsk en el territorio de la planta metalúrgica de Azovstal. Como se desprende de la declaración oficial, según los datos preliminares entre el personal ucraniano, el personal militar extranjero y los mercenarios en el territorio de la empresa de Azovstal, hay un general retirado de la OTAN. Sin embargo, se especifica sobre este tema, según el general Basurín. Hay evidencia de que indica directamente de que el general canadiense habría sido despedido del ejército canadiense hace relativamente poco tiempo. Y más tarde, el Departamento de la Defensa de Canadá envió un mensaje de que este general había hecho una declaración de que dejaba el ejército y se mudaba a Ucrania. Tal vez quieran salvarlo, dicen desde este diario los editores. Tal vez quieran salvarlo, fue en las palabras que dijo el representante oficial de la Milicia Popular de la República de Edonesk, Eduard Basurín. Las autoridades canadienses aún no han confirmado los datos del general que está rodeado en el territorio de Mariupol. Sin embargo, los informes anteriores dicen que efectivamente hay oficiales de la OTAN en Azovstal. Uno de ellos puede ser un alto oficial retirado de Canadá y que estaría rodeado en la planta siderúrgica. De otro lado, los mercenarios británicos y exoficiales del ejército del Reino Unido, que llegaron a Ucrania para prestar su apoyo y la lucha contra las fuerzas rusas, pueden haber sido liquidados en los combates, según lo está informando Avia.pro. La información dice que los militares, los exoficiales y mercenarios británicos que fueron enviados a Ucrania fueron eliminados durante los combates. Los datos sobre este tema provienen de fuentes competentes de Ucrania y son confirmados por los servicios de inteligencia británicos y se habla de mercenarios y oficiales conocidos en círculos estrechos que anteriormente participaron en misiones en Medio Oriente, incluso en Siria o Irak. Según Avia.pro, en los últimos datos obtenidos, se habla que en el territorio ucraniano fue liquidado el exoficial británico Scott Sibley, que había sido visto previamente en otros puntos del planeta. Las autoridades británicas aún no han comentado la presencia de este militar en tierra ucraniana, en el territorio de Ucrania. Además, la presencia de Sibley en el territorio de Zelensky hasta hace poco habría sido dada a conocer. En total, se habla que son 200 militares del Reino Unido, incluidos antiguos y actuales, y mercenarios que pudieran estar luchando en el territorio de Ucrania. Sin embargo, por el momento no se sabe exactamente dónde están ubicados exactamente, ya que han perdido la comunicación con muchos después de que los primeros ataques del ejército ruso en las instalaciones de infraestructura militar de Ucrania se produjeran. Esto no excluye la posibilidad de que la mayoría de estos mercenarios y militares británicos pudieran haber sido eliminados en los combates contra las fuerzas rusas. Noticias de última hora.